Tenemos unos invitados muy especiales acá que nos están acompañando en las mañanas con uno que nos vienen a hablar sobre una obra de teatro. Ya vamos a ver, ahí está Astrid Junguito, la mamá de los pollitos, la mamá de Alvarito. Muy buenos días, bienvenida a nuestro programa. Astrid también nos acompaña Daniela Donado, preciosa mujer, preciosa actriz, precioso caballero que nos acompaña hoy, don Pedro José Payares. Eso sonó, no, pero yo lo digo con cariño, lo conozco desde chiquito. Nosotros sabemos de qué hablamos, no, ahí que ya comencemos. Bienvenidos a los tres, qué rico que estén aquí con nosotros. Gracias. Vamos a ver entonces de Tango y Tentación, ya se hizo el lanzamiento para medios y comienzan este fin de semana en forma para el público, ¿de qué se trata? Bueno, esto es una pieza muy jocosa, muy divertida. Esto se trata de una mamá, la hija se le va a casar, es su única hija, y ella quiere que su hija haga algo especial en medio de la fiesta, como regalo de bodas para su esposa. Y a ella le mata el flamenco. Ella le dice, anda hija mía, que yo cuando me casé con tu padre, vamos que le he bailado un flamenco, que ni te imaginas, y ole. Y se la pasa a toda la otra. Y ella, ay no, mamá, déjame el flamenco, ella es cuadriculada, súper seria, trata de ser muy introvertida, y la mamá es el polo opuesto. Y yo pienso que en el fondo ella es igual que la mamá, pero no lo quiere aceptar. Y la mamá quiere que esa tradición continúe, continúe. Entonces, no, yo no sé bailar, yo tengo dos pies izquierdos. Digo, no señora, conseguimos que darle unas clavecitas. Pero ella no quiere que sea hombre, que sea mujer. Por las arladurías, yo le digo, ay, pero si todos los bailarines son así, entonces no importa. Viene una persona y dice, listo, listo, entonces nos conseguimos y vamos a hacerlo con un hombre. Y empiezan los equívocos, y empieza una cantidad de cosas que por eso se convierte en una jovenedia tan divertida, tan jovenosa, que de verdad desde principio a fin, ustedes se van a morir con la risa. En ese orden de ideas, la hija sería Daniela, y el instructor o la pareja sería Pedro. El instructor es Pedro. El instructor. Daniela, háblanos de tu personaje también. Bueno, sí, tal cual, como Astrid lo estaba diciendo, es un personaje muy serio, ¿cierto? Creo que tanto el de Pedro como el de Astrid tienden como a ponerle esa emoción porque es algo diferente. Esta es como la seria, ¿no? Pero en el fondo, es tal cual, Astrid lo estaba diciendo, es una mujer que quiere, en el fondo es como su mamá, pero no quiere parecerse a ella, entonces todo el tiempo tiene la máscara y es, mamá, deja de inventar, mamá, deja de hacer eso, mamá, cállate, mamá, 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 es una sola regañadera con la mamá. Pero tienen momentos en el que hacen exactamente lo mismo. Entonces, de pronto, tienen cositas que son muy iguales y es muy chévere la parte del aprendizaje porque esta mujer, bueno, se va a casar y quiere, aceptando las locuras de su mamá, hacerle un show. Como palabra loca, ¿no? Y entonces esta mujer, bueno, y ahora yo que me voy a inventar y sale mi mamá que ella cree que viene de España, yo no sé de qué parte viene, porque todo el día es con el flamenco y la cosa. Y esta mujer que para el baile es lo más mecánico, el trabajo es su vida y toda la cosa. Entonces llega este hombre a hacerme, a enseñarme a bailar a mí y como estoy convencida que es gay porque mi mamá me lo aseguró y ella tranquila, yo se lo noté, tú no tienes nada de qué preocuparte. Pues yo entro en confianza con el tipo que resulta que... Y por eso se ve sin IVA y toda esa mujer. Y resulta que no es tan así. Bueno, ahí tenemos imágenes, Julito. Esta obra de teatro se está presentando en un nuevo espacio, se llama Esdiar, se está acalentando esta sala que queda ahí, a escasas dos cuadras del centro comercial este famoso, del asiento de piscina. Sí, exactamente. ¿Cómo es trabajar? Estas salas, Mónica, te cuento, hay tres, cuatro salas. Hay tres salas. Estas se presentan en la sala Rabel, son espacios pequeños, muy intimistas, entran, ¿qué? 70 personas, 80 personas por sala. ¿Qué se siente trabajar con el público ahí? Es algo muy interesante porque la intimidad con el público nos obliga y nos compromete a nosotros a tener un poco más de realidad a la hora de trabajar. Ahora, que esta obra es una comedia y que nosotros estamos en un compromiso de entretenimiento y de que la gente salga destornillada de la risa, creo que muchas de las cosas que se han marcado por dirección en la obra se facilitan gracias a esta sala, a este espacio, a esta posibilidad de la cercanía. Saber y escuchar a la gente a escasos 40 centímetros toteada de la risa es algo espectacular. Nosotros muchas veces el ejercicio que tenemos que hacer es amarrarnos el estómago para no reírnos con ellos. Entonces, eso es algo que para nosotros es muy estimulante, es muy divertido, es supremamente refrescante. Y como lo decía Astrid, pues esta obra nace de una situación completamente cotidiana, algo muy normal, como lo es una preparación de una boda, la charla madre e hija de lo que va a suceder en su matrimonio. Como quisiera, ¿a cuál de los tres le afecta más la risa del público? Ajá, yo creo que a mí. Bueno, yo creo que todos decimos, todos la sufrimos por dentro. Es que yo sufro con la risa del público, pero eso me pasó el miércoles que fue el estreno, y el miércoles me aterré que en verdad me pude controlar. Yo estaba muerta del susto, era porque en los ensayos yo no me podía controlar de verla a ella, porque el personaje de ella es una cosa absurdamente divertida. Entonces, yo en los ensayos tenía que parar y yo decía, no, no puedo. O sea, ¿qué hago para no salirme, para no reírme? Entonces, yo estaba muy asustada de lo que iba a pasar el miércoles, gracias a Dios lo pude controlar, pero sí es que es muy divertido. Y es que no solamente termina afectando la risa de los demás, que obviamente es la finalidad, pero también de pronto algún susurro, algún comentario. El nivel de concentración de ustedes debe ser muy alto, está haciendo el público tan cerca. Claro, es que hay un detonante. Si nosotros vemos a Astrid o Daniela, si yo veo a alguna de las dos haciendo esto, ya, perdí. Ahí se fue, ya no hubo nada más que hacer, si se hicieron esto, ya. Pedro, en tu caso eres el instructor, el profesor, el maestro de tango, pero realmente, ¿quién era el duro en el tango de los dos? Daniela. Ella fue tu instructora. No, no, no. Nosotros subimos nuestro trabajo de campo, nuestro training, para poder hacer lo que íbamos a hacer, que de hecho, nosotros dentro de la obra, pues yo le estoy enseñando a Daniela cómo bailar tango, y realmente dentro de ese proceso, de esas clasecitas que tenemos es donde ciertas confusiones se van a generar debido a que ella está a punto de casarse y está despreparándose para hacer un espectáculo para su esposo. ¿Y llega a correrle en la butaca? Más o menos. Claro. No lo nieguen. Si quieren saber más, vayan a ver la obra. ¿De quién es la obra? ¿Es una adaptación de otra obra? Fue escrita por Lenin Unigarro y dirigida también por Lenin Unigarro. Eso fue una subversa idea. Bueno, nosotros, yo precisamente estuve en una entrevista aquí, cuando estábamos haciendo Alicia, esto no es una maravilla, que una maravillosa comedia. Estuvimos, ahí fue donde nos conocimos, por ese hombre maravilloso que es Ricardo Ávila, el dueño de estas hermosas salas. Es un ser humano maravilloso. De ahí surgió una amistad, un feeling muy grande con Lenin. Lenin es un gran amigo mío, un hombre talentosísimo, que hizo también Alicia y hace el conejo en Alicia. Es maravilloso. Él es un hombre que escribe, compone sus canciones, es tenor. Mejor dicho, más preparado que un yogur, como decíamos, en Pedro. Todo esto que está... Y esto se dio a raíz de esa gran amistad. Entonces, Ricardo le dijo yo, yo le doy el argumento, usted me hizo una vaina loca. Yo le doy la idea, la responsabilidad es suya, escriba. Sí, maravilloso. Entonces, luego de eso fue cuando empezamos a conformar el elenco. Desde el principio, Ricardo me dijo, yo quiero que tú estés, porque además yo ya no estaba ahí, él quería que yo estuviera... Pues, digamos, como así, como de la casa. Y empezamos a pensar ya en el elenco, en Pedrito, en Daniela, y pues, para mí, maravilloso. Me siento halagadísima. Son no solamente unos seres humanos maravillosos, sino también unos grandes actores, y los admiro muchísimo. Profesionales. Ver ese trabajo tan impecable, tan entregado a su compromiso y la pasión con que hacen este trabajo. Y así tiene que ser, ¿no? Entonces, de ahí surgió, pero él es Lenin, Camilo Unigarro, el que hizo todo esto posible. Un dúo. Después de tantos años, Astrid, fíjate, estas nuevas plataformas nos han hecho ir a los actores nuevamente al origen. Y se están creando muchísimas salas de teatro, se están adecuando, está el ESDIAR. Ayer estuve en una reunión en el R101 y está quedando también maravilloso. Por ahora solo van a ver los martes de comedia, pero ya vendrá el teatro. ESDIAR es una de estas opciones que la gente no tenía... Al norte, por ejemplo. Ahorita se ha abierto el Teatro Patria también. ¿Cómo has sentido eso de volver al teatro? Bueno, siempre has estado, pero ahorita está más fuerte, ¿o no? Bueno, sí, uno está, como tú lo sabes, uno hace televisión, hace radio, hace teatro, cuando hay raro, novelas también maravillosas, hace café, concierto, viaja. Yo estaba haciendo un programa también que se llamaba De Ruta por Colombia, que andábamos visitando los sitios turísticos que la gente no conoce y yendo a mostrarles. Uno hace muchas cosas, pero el volver al teatro es maravilloso porque es que ese contacto con el público, ese sentir esos aplausos y esa risa, yo creo que es el pago, con la gran satisfacción para uno como actor y más en las tablas. Ese es el caso de los actores, pero también para el público debe ser muy agradable poder tener al alcance a estas personas que antes veían solamente la televisión, que para ellos eran simplemente como unas estrellas que no podían tocar. Y también en este tipo de salas, yo creo que también en este tipo de salas porque llega a ser más íntimo y qué bonito que cuando es más íntimo a ti también te da la propiedad de... O caes en no morirte de la risa con ellos o caes simplemente en qué puedo hacer yo para jugar con ellos porque también se presa, por lo que es más íntimo. ¿Qué tan íntimo es el tango? Muy, muy íntimo. ¿Sí? Muy íntimo. Si yo te pido una clase, ¿me la darías? Bueno, la clase te la da el profesor. No, 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 no. No, 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 la música la tenemos lista y... Pero tú le dirías más o menos cómo es. Ah, bueno, pues yo te digo lo que yo sé. Pues ya vamos a la tarifa. O sea, podría Daniela enseñarle a Julito y a mí, pero... Yo te lo tengo, precioso. Astrid diría desde ahí. Y Astrid baila flamenco. No, no, haga el favor y pasen a bailar su tango. Haga el favor para allá. Astrid va a interpretar esto como un flamenco. Bueno, ¿y entonces cómo es la cosa? Entonces tú lo sigues, Jai. Listo. Esto es muy sencillo. No, esto es muy sencillo. Estás aquí, vamos acá, exacto. Tú estás detrás de Daniela. Y uno de los pasos básicos del tango es la baldosa de cuatro, ¿no? Una baldosita de cuatro, ¿cierto? Y nos vamos a mover de forma cuadrada, ¿ok? Entonces, estamos aquí atrás. Es importante que el pie derecho esté en este canal. ¿Y el mío? Exactamente. Y siempre se respete. ¿Nunca se va a salir de ahí? Nunca se va a salir de ahí. Siempre va a estar ahí. Y vamos con el pie izquierdo hacia atrás. En cinco, seis, siete y va hacia atrás. El otro llegue y lo iguala. Nos vamos hacia la izquierda. Exacto. El otro lo iguala, rosa levemente el tobillo. ¿Y qué? Ahora, el pie derecho va hacia adelante. Adelante, el pie va hacia adelante. Igualamos con el izquierdo. Y con el derecho nos vamos hacia la derecha. Igualamos acá y terminamos acá. Eso es básico, ¿ok? Ya lo saben, vamos a hacerlo rápido, ¿listo? Ok, cinco, seis, siete y. Entonces, acá a la izquierda. Ajá. Hacia la izquierda. Y con el derecho hacia adelante. Llegamos con el izquierdo. Y hacia la derecha. Y terminamos acá. ¡Quieta que me pone nervioso! Empieza a mover esa cadera. ¿Cuánto se demora en aprender a bailar tango de manera decente? Bueno, el tango tiene demasiadas figuras, tiene demasiados pasos, tiene demasiados procesos que son muy diferentes a cualquier tipo de danza de pareja. Entonces, aquí hay un tema de posturas, hay un tema de posiciones. Y de conexión también. Y un tema de conexión porque, de hecho, por ejemplo, en el tango, el hombre lleva a la mujer acá con esta presión acá. Entonces, si yo te hago esto acá, significa que vamos aquí. Si yo te hago esto acá, significa que vamos acá. Si yo te hago esto acá, significa que vamos aquí. Entonces, esa conexión... Esto va de empujón en empujón. De empujón en empujón, exactamente. Hasta que me gustó el tango. Eso es un baile muy apasionado. Como se pueden dar cuenta, se darán cuenta cómo terminó Daniela, esa pasión. Y ahora yo me voy despacito. Así, entonces, perdón. ¿Moni? Así es. Espere. Cuente. Ah, le voy a enseñar lo que aprendió. No, ella ha lanzado el flamenco. ¿Cómo es la joda? No, no, no. Lo que pasa es que, vamos, yo le he bailado a mi esposo, bueno, al canchoso ese de mi marido, con el que me cae algún día. Y resulta que yo le hago unos pasitos así. No es que yo sepa bailar muy bien, pero me nace, me nace, niño. Entonces, yo le hago, tan, tan, simplemente voy para adelante. Le digo, ajá, niño, que te voy a bailar un tango, un flamenco que ni te imaginas, ajá, ajá. Yole, yole, yole. Y ahí es donde le arranca a tocarme las castañuelas. Ah, ya, me toca la castañuela y el resto también. Así es más sencillo, solamente con movimientos de manos. Ustedes tuvieron, antes de comenzar ensayos, de montaje, de todo de la obra, algunas clases con instrucción. ¿Llegaron desde cero o Daniela ya tenía algún conocimiento? No, Daniela bailaba espectacular. ¿A ver qué baila? No, yo he bailado toda mi vida. Entonces, yo me acuerdo que una vez, chiquitica, pasaba una semana en un resort. Y entonces, una vez yo llegué al resort y un recreacionista no fue. Y entonces, como sabían que yo estaba bailando y toda la cosa, llega un recreacionista y me dice, oye, es que nos hace falta una pareja para el tango. ¿Será que tú lo haces? Pues yo, bueno. Ni corta ni pareja, o sea, hágale. A mí me dicen qué tengo que hacer y yo lo hago. Pero nunca en mi vida había tenido como una clase de tango porque me pasó lo que me estabas diciendo, Torita, es que moviendo la cadena. Claro, porque es que Daniela fue bailando el carnaval, obviamente. Y me dicen que en el tango eso es lo que menos se puede hacer. Entonces, sí me ha costado trabajo porque este no es tango tango, sino es un tango electrónico, pero que tiene como una fusión con una milonga, con algo así. Entonces, es más movidito, ¿cierto? Pero igual yo si al principio era que se tenía que echar para adelante, yo hacía así. Y Perito llegó con pasos de tango. No, yo no tenía ni idea de bailar tango, pues yo he estado en musicales y pues el tema de la coreografía siempre está ahí presente. Si hay que moverse, nos movemos y si hay que agarrar una estructura coreográfica, pues se agarra. Pero es que el tango es una cosa completamente diferente, sobre todo teniendo en cuenta este respeto, esta cercanía, los movimientos que tienen que ser muy elegantes. Entonces, sí, nos tocó comprometernos desde el principio a conocer cómo se maneja esto. Bueno, yo quiero invitar a Astrid. Bueno, discúlpame, pero ahí tenemos un tango muy especial y quiero que tú seas la que me enseñes. ¿Yo? Sí, ruédalo. Pero yo no sé. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ahí sí se conectó! ¡Ahí sí se conectó! ¡Ahí sí se conectó! Bueno, estas músicas de Reina, yo me imagino que tu época de Reina, además que el carnaval es como febrero, si no estoy mal, pero ustedes empiezan desde el año anterior, porque desde ya yo creo que hicieron un lanzamiento. Fue bonito, ¿cierto? Fue bonito. Fue un lanzamiento que comienza desde diciembre del año pasado. No, pero es que desde ya creo que hicieron un prelanzamiento, uno de los tantos prelanzamientos del carnaval del 2017. Bueno, por lo general empieza apenas nombran a la Reina, que es seis, siete meses antes. Sí. Yo creo que la Reina la tiene que estar nombrando ahorita en estos días, y ya empieza el proceso de ella de llevar el carnaval, conocer qué es lo que quiere hacer, y prepararse para que la gente conozca el carnaval. Este reinado es al revés, ¿no? Te nombran desde antes para que cuando llegue el carnaval, acabes y ya todo el mundo lo vaya a conocer. ¡Qué curioso! ¿A Astridi le gusta bailar esta música carnavalera? Ay, a mí me gusta todo. Yo pienso que no me hace ser complicado hablaría para nada. Entonces tú baila el número de que quisieron. ¡Alvarito es el hijo de carnaval! ¡Alvarito es el hijo de carnaval! ¿Ah, sí? ¿Es de polvo carnavalero? ¿En noviembre? Sí. ¿Pero qué le supo así? ¡Que le supo, que le supo, que le supo! Y en el año y aquí como bailamos en carnaval, bueno, pues... Bueno, pero... Sí. Bueno, pero Pedrito, mientras estás... No, pero es que ¿cómo ha sido, no? Ya sabes, ¿cómo ha sido, no? Controlémonos un segundo, por favor. Bueno, Pedrito, ¿y qué? ¿Cómo es eso? ¿Su merced teniente oficial? ¿Qué haces en la Marina? Bueno, yo hago parte de un organismo supremamente lleno de honra, supremamente lleno de gloria, que se llama la Reserva Naval de Colombia. ¿Haces parte de la... Yo hago parte de la Reserva Naval de Colombia. Nosotros tenemos una formación naval, militar, enfocada en hacer parte de un cuerpo que es un puente entre la institución y entre la comunidad civil para llevar a cabo proyectos que en su mayoría son proyectos de acción integral. Es decir, son los proyectos de bienestar que hace la Armada para la comunidad civil, para comunidades vulnerables y también para las propias tropas. Sin embargo, nosotros tenemos una... Ah, bueno, ahí estamos viendo imágenes de una formación bastante fuerte, bastante estricta. Ahí donde estamos parados es en la hermosa base de entrenamiento de Infantería de Marina, donde nace la gloriosa Infantería de Marina. Solamente con estar parado ya tienes el camuflado pegado del sur. Pedro, ¿y con la formación que has tenido, en qué te desempeñas? O sea, ¿para qué te sirve a ti? ¿Cómo puedes actuar? Bueno, nosotros tenemos que tener un grado de conocimiento muy alto en la formación de los oficiales, porque nosotros somos embajadores de la Marina. Nosotros tenemos que estar al 100% conflados a lo que es la institución. Nosotros tenemos unas oportunidades únicas de contarle a la población civil qué hacemos nosotros, qué hace la Marina, qué hace la Marina por Colombia, que son muchas veces cuestiones que no se basan únicamente en la defensa o en la seguridad, sino también, en el caso de la Armada Nacional, en el desarrollo de algo que se llama el poder naval. Y el poder naval es algo que está llamado a constituirse en el desarrollo marítimo integral, en las actividades económicas que se desarrollan en el mar, tanto de salvamento y seguridad de actividades marítimas, de transporte, de comercio, y en sí en el desarrollo de las costas, que es algo que en lo que viene ahorita para el país vamos a tener una influencia muy grande para el país. Muy interesante, muy interesante. Y aprovecho para mandarle un saludo muy especial a todos los instructores de la base de entrenamiento de infantería de Marina, especialmente a mi capitán Romero, al señor Cabo Ibañez y al señor Cabo Tobar, que son los famosos drill instructors. ¿Cómo es el saludo hacia ellos para saludarlos desde aquí? Bueno, realmente con esto, así de civil, no puedo hacerlo. ¿No se puede? Pero, no, no, no. Bueno, bueno, pero sí, yo también le mando saludos a Fudra, allá en la Macarena, la fuerza de reacción. Ah, Fudra, la fuerza de despliegue rápido, claro que sí. Esa, despliegue rápido, muchas gracias. Astrid, finalmente, fechas para recordar la presentación de Tango e Intentación. Bueno, las fechas, vamos a estar, si Dios quiere, jueves, viernes y sábados, ocho y media de la noche, salas de teatro, es Día Santa Bárbara. Eso es calle 119-1559. Los esperamos para que se digan. ¿Y cómo los encontramos en las redes? Pedro. Dani. Bueno, a mí en Instagram me consiguen como Dani Donado y en Twitter como Daniela con doble L Donado. ¿Y Astrid? ¿Astrid Junguito o arroba Astrid Junguito? Y yo soy como arroba Pedro Josepa, tanto en Twitter como en Instagram. Ahí estaban las redes de nuestros invitados, astrid, arroba Astrid Junguito, arroba Astrid Junguito. Muy bien. Ya está nuestra adorada Mónica preparada para darnos esas... No, está Mónica preparada para seguir bailando.